Bueno, primero que todo lamentamos el suceso, lamentamos que la niña haya tenido ese accidente. Lógicamente nosotros como INDERBA pues estamos atentos a la situación. En ese momento tenemos una comunicación permanente con la Secretaría de la Mujer para mirar de qué manera se le brinda un apoyo a la familia de la niña. Bueno, efectivamente el predio sobre el cual se encuentra la cancha es un activo del municipio. Forma parte de los activos de la administración distrital. En el caso de la mejora como tal, que es la portería y el cerramiento, en su momento fue una iniciativa de la comunidad buscando un espacio de recreación para la misma comunidad. ¿Ahora qué se debe hacer? ¿Digamos qué procedimientos ustedes tienen previstos? ¿Se va a cerrar por prevención o qué se piensa hacer allí? No, en ese momento no tenemos, estamos estudiando la situación y estamos pensando qué podemos hacer. La idea es contribuir con la causa y mirar de qué manera podemos contribuir o reparar la portería por lo menos para que la cancha o el escenario siga habilitado para el disfrute de las personas que lo utilizan. Estamos en reuniones permanentes con el director a ver de qué manera podemos apoyar esa tarea. Nosotros en el instituto, como les comentaba, hacemos mantenimiento a las polideportivas. ¿Por qué no a las canchas de fútbol? Porque las canchas de fútbol son escenarios que requieren de un mantenimiento mayor, requieren de un proyecto como tal que requiere de una mayor inversión. Gracias.